El planeta Tierra tiene un registro de vida de unos mil millones de años. Animales y vegetales desconocidos poblaron la Tierra, evolucionaron y desaparecieron. Pero han dejado huella de su existencia. Y con estas huellas del pasado nos sorprendemos hoy. Provincia del Neuquén. En la costa del lago Los Barriales, a 70 kilómetros al noroeste de la capital provincial, donde hoy es la zona de yacimientos de petróleo y gas de loma de la lata, existe un paisaje muy distinto al que era hace 87 millones de años, durante el periodo Cretácico. En este hábitat convivían animales de variadas formas y hábitos, que se extinguieron sorpresivamente hace 65 millones de años. Los dinosaurios. Los había de todo tipo y tamaño. Entre los gigantes estaban los saurópodos del tipo titanosaurio, que como muchos de los dinosaurios herbívoros, vivían en grandes manadas. En la provincia del Neuquén, en 1882, durante la denominada Conquista del Desierto, se encontraron los primeros restos de dinosaurios de Sudamérica. Le siguieron numerosos hallazgos, todos de gran interés científico. Y sin lugar a duda, los más importantes fueron, entre otros, El Giganotosaurus carolini, extraído en 1993, con sus 14 metros de largo, supera al temible Tiranosaurus rex de Estados Unidos, completo en un 70%. El Argentinosaurus winculensis, dinosaurio saurópodo representado por un 10% de su anatomía, es hasta hoy el más grande de los herbívoros encontrados. Este último ejemplar fue extraído en 1989 por el paleontólogo Jorge Calvo, profesor de la Universidad Nacional del Comahue, y director del Museo de Geología y Paleontología. Un fósil es un hueso petrificado, vale decir, su composición orgánica se ha transformado en mineral, manteniendo la forma del hueso original y preservándolo a través del tiempo. Sin embargo, esto no ocurre con las partes blandas del animal que se descomponen, y por lo tanto, no tenemos evidencia certera acerca del aspecto externo del animal, como por ejemplo, su color o textura de la piel. La paleontología recrea los animales y plantas del pasado a partir de los hallazgos fósiles. Con el correr de los años, esta ciencia toma suma importancia en Neuquén. Esto queda demostrado por la riqueza de las piezas expuestas en sus museos. ¡Gracias! 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 Bueno, mi experiencia profesional comienza en el año 1987, cuando ingreso al plantel de la Universidad Nacional del Comahue, al Museo de Geología y Paleontología. Allí comienzo con trabajos de exploración en las bardas de la ciudad de Neuquén, que son rocas de la edad cretácica que tienen unos 80 millones de años. Allí se hacen numerosos hallazgos, principalmente de pequeños animales, dinosaurios, serpientes, cocodrilos, que dan el puntapié para un estudio más profundo de la provincia de Neuquén sobre dinosaurios. Posteriormente, realizo exploraciones en la zona del Chocón, considerada estéril para muchos geólogos, y un trabajo continuo con la ayuda de pobladores de la zona, me permiten a mí extraer numerosos dinosaurios. Entre ellos, un ejemplar primitivo de la familia titanosauride, que no está completo, está semiarticulado, y tendría unos 100 millones de años. Ese animal es importante en la filogenia de los dinosaurios titanosauridos. Posteriormente, se extrae de la zona del Chocón uno de los dinosaurios más completos que existen hasta hoy en Sudamérica, que es Revaquisaurus. La importancia de este dinosaurio herbívoro, estamos hablando de dinosaurios aurópodos, que son esos de cuello largo, cola larga, cabeza pequeña, y caminaban en cuatro patas. Este dinosaurio, su importancia se basa en que es un eslabón, es un nexo entre los dinosaurios de Sudamérica y los dinosaurios de África. Un Revaquisaurus también ha sido encontrado en Marruecos, y este de Argentina, permite inferir la conexión terrestre entre ambos continentes hace 100 millones de años. Bueno, como se puede ver, nosotros tenemos numerosas campañas realizadas en la provincia de Neuquén y Río Negro, y actualmente estamos realizando la campaña número 81, que consiste en la extracción de este gigantesco dinosaurio de la zona de Loma de la Lata, el lago Los Barriales. El trabajo paleontológico no es una tarea sencilla. Se necesita de un equipo adecuado, con técnicos, estudiantes, y además, un apoyo logístico de gran envergadura. Es por eso que el paleontólogo invitó a jóvenes universitarios y a profesionales a compartir esta campaña. Mi nombre es Federico Poblete, técnico en paleontología, soy el asistente de Jorge Calvo. Bueno, en este momento estamos trabajando en esta excavación del gigante de los barriales, y bueno, ya llevamos tres años en esto. Bueno, mi trabajo es siempre estar al lado del paleontólogo, asistiéndolo en todas las técnicas posibles que puedan servir para rescatar un dinosaurio. Y bueno, como siempre, técnico ad honorem. Mi trabajo es estar supervisando las tareas de los demás colaboradores que se acercan a trabajar aquí al sitio, o al sitio en donde estemos. Y bueno, aprendiendo nuevas técnicas y aplicándolas para luego presentar en jornadas de paleontología a nivel nacional. Estudiantes de distintas provincias que no quisieron estar ajenos a esta experiencia se acercaron voluntariamente al rescate. Mi nombre es Claudio Obrali, tengo 29 años, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, esta carrera la elegí ya, no tuve una recta hacia ella, sino fue de casualidad porque me gustaba el campo. Y bueno, ahora estamos aquí en el campo trabajando juntamente con Jorge Calvo en este proyecto, de los cuales somos cuatro los que participamos. A mí como estudiante, igualmente como Juan Porfiri y mi otro compañero, esto es una experiencia inolvidable y única en la vida, me parece, por lo que nos resulta totalmente beneficiosa en nuestro plano laboral. La tarea del rescate es pesada. Se trabaja a pleno sol durante la mayor parte del día y a temperaturas que están por encima de los 40 grados centígrados. Una vez que hemos detectado el fósil, se comienza el trabajo ya de detalle. Lo primero consiste en limpiar el sector donde hemos hallado el pedazo de hueso y para eso utilizamos pinceles. Los pinceles y cepillos nos permiten a nosotros separar el sedimento suelto del fósil. Si vemos que algo se ha roto o están los fragmentos muy sueltos, utilizamos pegamentos que pueden ser acriloides o resinas, epoxis, para poder ubicar esas piezas antes de que se comience con una excavación profunda. Una vez que esta tarea ha sido realizada, utilizamos cucharines y buriles más grandes en donde allí ya sí comenzamos una tarea más delicada que es separar la roca del fósil para poder delimitar el hueso que estamos trabajando. Una vez que ese hueso se ha delimitado y sabemos sus verdaderas dimensiones, comenzamos la excavación con herramientas más pesadas y voluminosas. De esta manera uno delimita el bloque de roca con el fósil que se encuentra adentro. Seguidamente se le hace lo que nosotros llamamos un hongo, vale decir, cortamos la parte de abajo de ese bloque para dejarlo con una silueta en forma de hongo. De esta manera vamos a poder hacer la cobertura posterior para el transporte y evitar que ese material se desgrane y se destruya. La tarea de construcción o transporte de este material se denomina el armado del bochón. El armado del bochón consiste en colocar primero papel húmedo sobre el hueso. Esto va a impedir que el yeso que echamos posteriormente se pegue al fósil. Esta primera capita de yeso que le vamos a echar al fósil va a cubrir todos los detalles de las irregularidades que tiene la roca con el fósil. Seguidamente le vamos a poner trapos embebidos en yeso que le van a dar más resistencia al bloque que estamos trabajando. Si el material o el fósil es muy grande, tenemos que hacer una estructura de hierro y material desplegado. Esta estructura de hierro y metal desplegado se cubre con una capa de yeso a la cual se le agrega un poco de cemento y va a ser la que le va a dar la resistencia suficiente al bloque para que pueda ser transportado. Vale decir que al final vamos a tener un hongo de color blanco en donde adentro está el hierro, el papel, los trapos y el fósil. Quizás la tarea más difícil del paleontólogo es la búsqueda de financiamiento. Cuando comencé con los trabajos de campo en el año 87 éramos solamente dos personas, el técnico y el paleontólogo. Esta es la reproducción en el Museo de la Universidad Nacional del Comahue del primer dinosaurio que se sacó en el Chocón en el año 1987 y se trata de un dinosaurio herbívoro pariente del que estamos extrayendo en la zona de Barriales. En esas excavaciones nuestro trabajo era muy arduo porque este dinosaurio tenía que ser sacado, como dije, por dos personas. Y obviamente la comida que nosotros teníamos no era de la mejor. Quizás fideos, una lata, agua del lago. Vale decir, las cosas han cambiado hasta hoy. Desde los comienzos donde nadie nos tenía en cuenta en cuanto a los dinosaurios a hoy donde tenemos una mega campaña con más de 25 personas y una infraestructura acorde a la misma, gracias al apoyo de las empresas privadas como la Duke Energy. Llevar a cabo un proyecto paleontológico implica un trabajo y costos que solo pueden ser solventados con una gran inversión. A diferencia de otros emprendimientos de este tipo, el paleontólogo cuenta ya con un aval financiero proveniente del sector privado. Es por ello que Duke Energy, concesionaria de la hidroeléctrica Cerros Colorados Sociedad Anónima, financia por propia iniciativa a través de United Way, el proyecto paleontológico para rescatar y estudiar los restos del dinosaurio saurópodo gigante del lago Los Barreales. También forman parte de la expedición tres investigadores de la Universidad de Río de Janeiro y un estudiante italiano de la Universidad de Pavia. Pero este grupo de rescate que comanda el paleontólogo Jorge Calvo no solo comparte el trabajo en la excavación, sino que distribuye el tiempo en la investigación, el estudio y el esparcimiento. También se organizan para los quehaceres domésticos. La vida que lleva un grupo de rescate es muy disciplinada. Generalmente se acampa junto a la excavación, utilizando el agua del lago y los recursos naturales de los alrededores. A cada uno se le asigna una tarea que desarrollará durante toda la jornada. Las horas de convivencia estrechan aún más los lazos de amistad, de solidaridad y camaradería del grupo. Es por ello que se presta mucha atención en la elección de cada uno de los participantes. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, En este agreste paisaje, donde habita la comunidad mapuche, Paine Mill, se encontraron los restos de este gigante. Y es por la ayuda brindada por sus miembros que fue bautizado en su lengua, Futaloncosaurus dukei, que significa el gran jefe de los dinosaurios. Este dinosaurio pertenece al grupo de los saurópodos y más precisamente a los titanosaurios. Los titanosaurios eran dinosaurios que caminaban en cuatro patas de cuello largo y cola larga. Tenían además una cabeza pequeña. El dinosaurio que estamos extrayendo aquí atrás no está completo, está semi-articulado, pero sería uno de los dinosaurios más grandes conocidos y el más completo dentro de los gigantes. Han aparecido la columna vertebral, lo que serían las vértebras de la espalda articuladas, la cadera completa, vértebras de la cola y hasta ahora unas 10 vértebras del cuello que habría tenido unas 15. Estamos todavía en la extracción o en la limpieza de las patas. El dinosaurio habría tenido un peso de 70 toneladas y una altura de unos 15 a 16 metros. Su longitud habría llegado a los 35 metros de largo. Para abastecer sus gigantes cuerpos, se alimentaban de grandes cantidades de hojas y solían pararse sobre sus patas traseras para llegar a las ramas más altas. El dinosaurio que estamos extrayendo aquí es un 10% más chico que el argentinosaurus wincolensis en base al estudio de las vértebras que hemos realizado en el campo. Sin embargo, nosotros aquí estamos en presencia de un animal casi completo en comparación con el argentinosaurus que está preservado en solamente un 10%. Eso es quizás más importante que el dinosaurio sea más grande, más pequeño o más viejo. Duke Energy, consciente de la importancia de este proyecto y haciendo un aporte a la educación argentina, invitó a 20 niños y jóvenes con inquietudes científicas y los unió al grupo de trabajo para que conozcan cómo se trabaja en una campaña paleontológica. Para ello, se organizó un campamento en un paraje cercano a la excavación, donde el contingente compartió no sólo una experiencia única en el rescate del dinosaurio, sino que disfrutaron momentos de esparcimiento, juegos, cantos y, por supuesto, el infaltable fogón. ¡Gracias! La verdad es que el campamento me gustaron muchísimas cosas. Primero de todo, poder levantarme temprano en la mañana y así aprovechar a full el día, poder ir a ver a los paleontólogos, trabajar, poder ayudarlos y aprender de ellos. Los viajes en el micro son muy divertidos, jugamos juegos y cantamos. Poder ir a completar nuestro conocimiento sobre los dinosaurios en un museo también me encantó. Los fogones a la noche, también con los ejércitos de los profesores, que nos hicieron reír bastante, digamos. Bueno, la buena onda que tenían todos, poder llenarnos bien y hacer buenos amigos. Me encantó. Me gustó el museo del que fuimos hoy. La cabeza esa, virtual, estaba re combada. El dinosaurio en el piso ese parecía que tenía más tierra que hueso. Y después que estaba colgado, eso me pareció re bueno el campamento. Mi nombre es Ángeles Fernández Castro, trabajo para Duke Energy y estamos cumpliendo otra etapa del proyecto Dinosaurios al traer unos 20 chicos de campamento para compartir el trabajo y un poquito la vida de Jorge Calvo. Hemos todos aprendido muchísimo acerca de los dinosaurios y también ver la realidad de la vida del paleontólogo, que no es precisamente lujosa. Los chicos han demostrado tener muchísima curiosidad y esperamos contar con algún paleontólogo dentro de unos 20 años. Comenzamos aquí, estamos de salvo y estoy súper contento de que no estamos haciendo nada. ¡Escucha, Dino! ¡Escucha! ¡Avante el proyecto Dinos! Este hallazgo, que se pudo hacer realidad gracias al apoyo de Duke Energy, incrementará el conocimiento científico con relación a la fauna fósil de la zona y ampliará sustancialmente otros campos de la geología, dando un fuerte impulso turístico a la provincia. Por todo esto, Neuquén, tierra de gigantes, se ubicará como polo paleontológico nacional e internacional. Una marca es una huesa que no olvidamos. Duke Energy genera su propia huesa. que es el futurouffo de la ventaга, ya que está en la base de la ciudad concreta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.